Todas las fuerzas de seguridad colaborando con esta situación que vive la provincia. Hoy en particular el comité de crisis, hoy sábado, constituido aquí en Empedrado, a partir de horas muy tempranas y por supuesto asistiendo y acompañando al intendente y a toda la población que ha solicitado el requerimiento y el acompañamiento de nuestro gobierno. Todas las áreas de nuestro gobierno convocadas y lógicamente ya al servicio de la comunidad como debe ser. Bueno, con el ejército argentino aportando un helicóptero y sobrevolando para ver desde el aire la situación, pero también llegar a esos lugares aislados. Así es, fundamentalmente, llegar a nuestros comprovincianos que se encuentran aislados en este momento, que necesitan asistencia, acompañamiento, tenemos un plan sanitario completo que también va a partir en minutos más y por supuesto también la asistencia alimentaria tan necesaria en estos momentos por lo que están atravesando muchas familias correntinas. ¿Cómo se puede actualizar el informe acerca de la situación con respecto a cantidad de evacuados y todo el trabajo que se está haciendo, la situación de la transitabilidad de la provincia? Bueno, pedimos por sobre todas las cosas mucha precaución a quienes transitan por las rutas de la provincia de Corrientes. Si bien las fuerzas de seguridad están tanto nacionales como provinciales, a lo largo de las rutas nacionales y provinciales también apostados, afecto de brindar indicaciones, es importante la precaución por sobre todas las cosas. Bueno, el sol ha salido, pero bueno, esto puede durar nada más que horas y vamos a seguir atentos durante toda la jornada y los días que restan a efectos de continuar brindando asistencia, constituyendo el comité de crisis donde haga falta. Intendente de la ciudad de Empedrado, José Cheme, ¿cómo se ha coordinado este operativo localmente para llegar a esos parajes de esta localidad donde se necesita llegar por aire en situaciones como esta, donde el agua anega en muchos lugares? Bueno, buen día. En realidad agradecer al gobierno provincial, bien lo ha dicho el vicegobernador, el comité de crisis en pleno, trabajando intensamente y nosotros coordinando las tareas desde aquí con el comité de crisis local también, justamente comandando el mismo operativo, el director del hospital de Empedrado, el doctor Maldonado, quien es conocedor ya de esta situación. A nosotros nos toca vivir cotidianamente, digamos así, cada año o cada contingencia de inundaciones, en este caso un fenómeno meteorológico como esta intensa lluvia. Vamos a recorrer parajes que están cercanos a otros departamentos como el caso de Burcuyá, como el caso de San Luis del Palmar, distantes aproximadamente entre 60 y 80 kilómetros que están aislados, que están bordeados por ríos interiores como son el San Lorenzo y el Empedrado. El caso de Costa Grande, el caso de San Lorencito, el caso de Bernachea, el caso de Paraje Capitín, Empedrado Limpio y Ramones, son los puntos más dificultosos que tenemos como para los accesos. De igual modo también aprovechando toda la jornada que tenemos aquí con el comité de emergencia de la provincia corriente, el comité de crisis, también vamos a hacer un abordaje integral al departamento de Empedrado en todos los escenarios porque no solamente están gente incomunicada sino también las intensas lluvias han destruido puentes, alcantarillas y hoy la accesibilidad se ha tornado difícil. Así que estamos trabajando intensamente en ese sentido desde el mismo martes que ha caído casi 330 milímetros en dos días. Así que un fenómeno bastante complejo como para poder ser abordado, pero bueno, con el acompañamiento de esta forma unidos, trabajando juntos, indudable mucho más fácil es esta contingencia. ¿Cuál es la situación de Empedrado? ¿Cantidad de evacuados, caminos? Aislados. Hay auto evacuados y aislados. Es en la zona rural. Felizmente en la zona urbana podemos resolver las cuestiones propias que tenemos en cada lugar. En los lugares anegados se han podido resolver rápidamente. El escurrimiento fue muy bueno. Rápidamente se ha trabajado en todo lo que fue la limpieza, alcantarillas, bueno, todo lo que obedece a la situación propia que tiene una ciudad. Así que nuestra problemática está basada fundamentalmente en la zona rural. Vicegobernador, ¿cuál es el mensaje a la población en este marco, en este contexto en el que vive Corrientes? Bueno, que no están solos, que nuestro gobierno está permanentemente las 24 horas brindando asistencia, acompañamiento, pedimos prudencia, pedimos también se sepa entender que a veces cuando hay lluvias intensas hay cuadrillas que no pueden salir, como ser la de PEC, porque se pone en riesgo también la vida misma de los operarios, pero estamos permanentemente en todo el territorio provincial. Hoy aquí junto al intendente de Empedrado, seguramente en horas más tarde vamos a estar en otras localidades, pero el comité de crisis está constituido las 24 horas en forma permanente brindando asistencia y acompañamiento a todas las familias de los correntinos que así lo necesitan.